Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Cázares y este es su programa Expresión Watch, un espacio donde podrán conocer el acontecer diario de nuestra institución. El día de hoy nos encontramos en el Laboratorio de Innovación en Experiencias de Aprendizaje, donde entrevistaremos a Ade Samuel, estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien estuvo apoyando a la Facultad de Ciencias Químicas. Aquí la entrevista. Hola, estamos aquí con Ade Samuel, estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Te damos las gracias por brindarnos esta entrevista y sobre todo para que le platiques a nuestros universitarios del gran papel que tú desempeñaste en este momento en la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Qué te pareció el trato por parte de los universitarios? ¿Cómo te trataron? Mi experiencia en la salón de clase era muy interesante y bueno, sí. Además de que apoyaste la universidad, el principal objetivo es que tú estuviste apoyando la Facultad de Ciencias Químicas, dándoles algunas, no puede decirse clases, pero sí demostrándoles y diciéndoles lo que tú sabes. ¿Cómo te fue en esto? Fue mi primera vez en frente de una clase en una manera así de esto, pero fue una experiencia muy divertida y yo puedo ayudar a muchos de los estudiantes en una manera interesante porque yo soy un estudiante también. Por otro lado, ¿qué te pareció la Universidad Autónoma de Chihuahua tanto en su infraestructura, en sus facultades, en el tamaño? Este fue una experiencia diferente para mí porque mi escuela es muy, muy pequeño en la, no sé cómo se dice, size, algo así. Pero interesante porque el nivel de estudiantes aquí es muy similar al nivel de estudiantes en mi instituto y los estudiantes aquí trabajan de una manera muy enfocada y yo creo que los estudiantes tienen la potencia a hacer cosas grandes. Entonces no hay mucha, mucha diferencia en lo que tú ves en tu instituto a lo que vemos aquí en la universidad o lo que los estudiantes de tu especialidad están trabajando. Con mi experiencia, con los estudiantes de la Facultad de Química, la experiencia es más o menos lo mismo porque hay una, en mi instituto hay un fondo fuerte en los temas de matemáticas y físicas, algo así, pero en las aplicaciones de ingeniería química práctica, usualmente los estudiantes no tienen, en mi instituto no tienen tanto, tanto experiencia y por eso el proceso de aprender es más o menos lo mismo. ¿Y crees que el idioma, por ejemplo, tu principal idioma es el inglés? ¿Crees que eso tuvo alguna, te causó dificultad al tratar de ayudarles? Un poco porque este es mi primera vez en un país donde el idioma primero es español y mucho de mi experiencia con español antes de esto fue en la escena del salón de español y este fue la parte más difícil para mí porque fue mucho de aprender términos en las noches antes de clase o algo así. ¿Volverías a la Universidad Autónoma de Chihuahua, volverías a Chihuahua a apoyarnos y a trabajar con nosotros? Sí, creo que es la ciudad de Chihuahua aquí, tiene una escena muy específica con respecto al desarrollo de la industria y este es importante para los campos de ingeniería y ingeniería química específica también y yo creo que yo puedo regresar aquí en el futuro para ayudar a hacer pases en este proceso o algo así. Entonces nos podrías ayudar para mejorar. Sí. Pues se nos acaba el tiempo, Ade, pero te damos las gracias por habernos dado esta entrevista y sobre todo para decirles a nuestros universitarios, las grandes personas que nos pueden apoyar nacional e internacionalmente. Gracias. Y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Esperemos que con este programa comprendamos que el idioma no es una barrera y que el aportar conocimiento no tiene límites. Los esperamos en nuestro próximo Expresión Watch y no olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Orgullo de Ser Watch, o en nuestra página de Facebook, Universidad Autónoma de Chihuahua. Los acompaño Pamela Cázares. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.